¿Cómo se ha estudiado Sociología en la Carlos III? Me decidí a estudiar Sociología en la Carlos III porque siempre he tenido mucha curiosidad por los problemas sociales. Además, esta carrera te permite no solamente profundizar en cuáles son, sino en por qué se producen. Lo mejor de estudiar Sociología en la Carlos III es la ventaja de los grupos reducidos. Al ser clases pequeñas, hay mucha más relación entre el profesor y los alumnos. Además, la orientación práctica que se hace a la carrera, lo que te permite relacionarte con la Sociología casi desde el primer curso. Y, por último, también las ventajas que tiene estudiar en una universidad que tiene tanto prestigio. El grado en Sociología tiene varios elementos distintivos. Uno de ellos es la orientación que nosotros ponemos, el esfuerzo que hacemos en el estudio de los problemas sociales. Por otra parte, nuestros estudiantes reciben una sólida formación también en el ámbito de las técnicas, tanto cualitativas como cuantitativas. Además, orientamos a los estudiantes, y en esto nos distinguimos del resto de las ofertas en Sociología de otras universidades, en investigación evaluativa, que es el análisis de la eficacia de los programas sociales. Y, finalmente, nuestros estudiantes también reciben una importante formación en teoría sociológica. Gracias. 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 Gracias.